Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y vamos a echar una partida a Heroes of the Storm, vamos a jugar con Sonia que la trajimos cuando hicieron el rework, ya hace dos años casi y vamos a ver qué tal está la build ha cambiado un poco de cómo la trajimos en su momento y vamos a ver dichos cambios, a ver si la han hecho más interesante o no bueno, vamos primero a la del medio como siempre digo, las build las sacamos de Izzy Bains, por si queréis echarle un ojo a alguna y que la probemos aquí pues vale, ahí ahí sí, te he pillado que te he pillado vale, por si tú quieres muy bien, muy bien vale pero que hacen dos abajo vale ok, ok, ok bueno tampoco ha sido tan hemos muerto uno, pero bueno tampoco es que sea tan dramático no no espera que me no creo que no creo que me llegase a matar, pero bueno por si acaso vale 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 es un murky porque cuenta lo que cuenta que si no digo que matarle no, es como psss pssss si el pierde la gracia de matar un murky vale vale viene aquí Silvana, es por la dejo a ella que nos viene mejor que Silvana se vaya a una línea en cualquiera de los dos casos es de los dos en cualquiera de los casos pero justamente en este punto, en este mapa que es como es vale digo, este mapa es como es que no necesitamos llegar al nexo para destruirlo el nexo lo vamos a ir destruyendo a base de de ir activando los portales pues que asco me da el murky, hijo mía tú corre, tú corre hombre, corre de verdad me da un asco murky bueno, a ver que no a ver, si tuviéramos suerte cógela, cógela, cógela bueno, pues la cojo yo venga, que me va a ver claro, si es que le estamos dando tiempo a que bueno, menos mal que han venido ellos también si hemos dado tiempo Lili, que no me acuerdo nunca por eso he ido a ver cuál era el ceal Lili aquí ha tardado un huevo y parte del otro y eso que no la pobre no tiene no tiene de eso pero ha tardado un montonazo y encima nos lo han cogido los dos muy bien teníamos ventaja aquí pero nos hemos dedicado a que lo coges tú que lo cojo yo que lo cojo tú que lo cojo yo y al final no lo cogemos ninguno de los dos vale vale ¿a dónde vas? te he dicho que a dónde vas vale como siempre usamos el 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 torbellino para recuperar vida porque mientras que golpeemos a los objetivos pues vamos a recuperar vida ¿qué haces? criminal ¿qué haces? vale toma hombre ah, no te acercas ves la batidora en acción y no te acercas, eh vale vale ya está ahí fuera, para atrás pues vale tengo que intentar llegar a Falstad muy bien menos mal que enganchado al otro menos mal que enganchado al Minion porque si no hubiera sido un poco de risa bueno un poco no hubiera sido muy de risa directamente vale 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 bien, 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 bien a ver matar a ese murky voy a curarme bueno voy a curarte ve a curarte que tampoco es para tanto lo que te pido vale voy a coger esto no vale ahora sí ahí bien bueno aquí no nos afecta mucho que la torre nos esté pegando gracias a que el Wirwil nos está curando lo suficiente para para que la vida no nos baje lo que no entiendo es cuando lo veo casi siempre que se juega contra Murky tira el moquete bueno el sapito empieza a engordar el sapito y en vez de pegar al sapito porque porque el sapito muere no en vez de pegar al sapito como digo que mal suena eso de sapito no se quedan se ponen a salir de la de la zona del sapo venga matarla 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 bien vale puedo curarme vale gracias vamos que ha sido un despiste tonto lo de antes de Lili pero que esos despistes tontos vale cuidado cuidado vale muy buena esa muy buena esa que es la la trampa de creo que es la trampa de este de Junkrat bien bien venga a ver bien 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 vale bien 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 como digo se puede destruir el bueno es un pedo lobo sapito pedo lobo lo que se el bicho ese que se puede destruir no entiendo por qué la gente oye hacemos una habilidad o lanzamos unos cuantos básicos y listo vale vale si si tu pega pero que no vayas para allá sal de ahí sal de ahí Lili sal de ahí Lili que si no viene nadie ayudarnos sal nos ha muerto Lili menos mal venga ala vale ha muerto vale a ver 10 10 nos quedan 14 segundos tenemos que destruirlo antes a ver si podemos creo que sí vale me ha baiteado la habilidad de la costumbre de no luchar nunca a mi lado a ella Zahara bueno le hemos cogido al menos vale bien bien les he distraído un rato para que no vienen a ayudar bien no vayáis dos contra cuatro no vayáis no 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 por qué por qué por qué por qué por qué por qué han ido ahí dos contra cuatro no están aquí que les he visto venir no pues no les he visto venir vale a ver madre mía pero cómo se estaba viendo venir que no estaba ahí otra vez a matar unos cuantos gamuseno pues vale pero matar al geal no no que era nuestra propia geal yo también digo cada cosa ve cógelo no menos mal menos mal ese jungler es lo que acaba de hacer gracias porque me ha curado un poco por eso digo gracias no puedo llegar hasta ahí bien bien un poco un poco suicida pero bien bien silvana a ver no si yo contra dos no puedo o sea y han cogido las dos si si quien está ahí para defender quien quien estaba vivo para defender lily está intentando hacer no sé en su vertiente lily más de pese está intentando y estábamos jugando bien pero bueno hay muchas personas que cuando se creen que han ganado juegan de esa manera desconectan el cerebro toma hombre te vas a escapar ahí no le he dado yo amor no le iba a dar ni ni un millón de años vale vale el próximo sale aquí bien bien a ver si si tu haces anda vale otro venga no sácalo un poco más que ahí no puedo entrar vale 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 bien 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 deberíamos coger esto de aquí arriba porque mientras que creo que mientras que se tenía el control del objetivo se impactaba le afectaba le afectaba a la vida del del nexo en vez de atacar al vale 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 queda 45 segundos aquí no me pejeis a esto hombre vale igual , ¡Gracias! A ver si, molestandoles, pueden coger ellos mientras el... Vale. Bien. Bien. No, si yo lo de... Lo de comerme una pared, tengo que hacerlo en cada juego. Vale, no han llegado. O se han llegado. Bien, bien, bien. Por un momento pensé que la habíamos liado. Cuando nos han dado la vuelta en un momento, he dicho ya la hemos liado. Pero no han estado mal. No nos hemos puesto nerviosos y hemos seguido haciendo lo que estábamos haciendo. Así que bastante bien. La última cara no es por que se haya cometido ningún error ni nada por el estilo, sino porque, como siempre se puede mejorar, pues ha estado bien, pero... Y bueno, creo que... Creo que... Esta es la build. Hemos... Hemos... Los ataques... Hemos puesto para que los ataques básicos nos curasen, además. Hemos... El 30% del daño hecho. Vale. Para que cuando... Es... Para reducir el cooldown del torbellino, que es la E, y para que el torbellino, cuando lo estás usando, los roots y los slows los elimines. También para que aumente más la curación. O sea, para que no nos enraicen y para curarnos más mientras nos pega. El... El... La furia de berserker. Eh... Incrementar el... El movimiento... La velocidad de movimiento. Bueno, el bonus de velocidad de movimiento. Mientras... O... De usar habilidades y... Tanto básicas como... Ataques básicos. Bueno, habilidades básicas. Habilidades de personaje o los ataques básicos. Para ganar un 25% de nuestra vida como escudo. Y para... O sea... 25% y activar para ganar un segundo escudo. Para armadura. Y además, recibimos un 60% menos de daño. Y además, lo podemos activar mientras que estamos usando el wirwil. O sea, el torbellino. Estos dos son buenos. Justamente nos van a dar más sustain. Este nos va a dar... Solo... Solo... Mmm... Nos va a dar escudo. Defensa física. Que es lo que me quería referir. Y este nos va a dar un 60% menos de daño. O sea, nos van a hacer... Menos del 50%. Juntando estas dos, normalmente Sonia se hace bastante fuerte. Y como han visto, es bastante difícil de bajar. Que se pueden... Que te la pueden matar, evidentemente. Te vienen 5. Te vienen 5. Te vienen 3. Eh... O te clavan un stun. Porque dice... Roots o slows. No habla de... A ver... Como digo... Todos los slows y los roots. Pero si te clavan un stun... Te... Te vas pa'l piso, pero vamos... A la velocidad que canta un gallo. Por eso... Está muy bien, sí. Pero también hay que... No decir... Bueno... Ya... Ya soy mortal. No. Hay que saberla mover. Hay que hacerlo bien. Y tiene su... Su aquel... La... La build. Y como he dicho... Creo que... Ha estado bien por hoy. Ha habido momentos de tensión. Momentos de risa. Como digo siempre... Si quieren dejar algún comentario. Cualquier opinión. Que quieren que probemos un personaje. Que se les ocurre que quiere... Que probemos algún juego. Personaje. Buil o lo que sea. Siempre y cuando sea con respeto y educación. Saben que es bien recibido. Y ayudan un montón. Que si les gusta el contenido del canal. Y quieren apoyarlo. Pueden suscribirse. Que es completamente gratuito. Y sin más... Me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.